El cantante Gilberto, mejor conocido como el Zawaripa Valenzuela, reconocido por sus interpretaciones de El Moro del Cumpas y de Que te quiero, te quiero, tristemente perdió la vida después de haber tenido un percance dentro de su casa en Mexicali, Baja California. Hace unos días se dio a conocer que él se encontraba internado en una unidad médica de esta misma entidad federativa. Según lo que dio a conocer su familia, el artista tuvo una muy fuerte caída en su domicilio. Este le provocó un traumatismo, cráneo encénfálico del cual lamentablemente ya no se pudo recuperar. Los seres queridos del intérprete quien perdió la vida a sus 86 años de edad, escribieron a través de redes sociales un emotivo mensaje, platicando un poco acerca de la vida y obra de Gran Zawaripa Valenzuela. La familia Valenzuela Salazar escribió, Queremos anunciar la sensible pérdida de nuestro querido esposo, padre y abuelo Gilberto Valenzuela Mancén, quien perdió la vida a las 21.25 horas. Los integrantes de la familia quisieron agradecerle a todos sus seguidores tantas muestras de cariño hacia el cantante. De hecho, al dar a conocer su delicado estado de salud, la familia pidió en redes sociales muchas oraciones, las cuales hasta este momento de su pérdida han estado agradeciendo. A través de Facebook informaron que ellos darán a conocer cuáles serán los servicios para poder despedirlo de una manera adecuada. La familia de igual manera detalló, Agradecemos a todas las personas que estuvieron al pendiente de su salud por este medio. Los mantendremos informados de los servicios que se realizarán en su honor. Para poder despedir al intérprete de la canción No Soy Monedita de Oro, La familia Valenzuela Salazar también escribió, Siempre tendremos presente tu cuerpo y tu voz, Aunque pase el tiempo y no te encuentres, Entre nosotros, tu alma sigue con nosotros. No estamos tristes porque te fuiste, Nos alegramos cada día por cada momento, Que vivimos a tu lado y tu imborrable recuerdo. Una vida es poco para todas las cosas, Que nos hubiera gustado vivir contigo. Gilberto Valenzuela, este intérprete de música vernácula, Nació el 27 de febrero de 1935, En Zahuaripa, Sonora. Con tan solo 13 años de edad, Él estaba comenzando su carrera artística. Para 1949, Él se mudó a Mexicali, Baja California, Entidad en la que residió hasta el último día de su vida. Con varios programas de radio, Y presentaciones en lugares nocturnos recreativos, Él pudo consolidar su carrera. Al lado de Pepe Jara, en la década de los 70, Logró grabar más de 10 discos de larga duración. Para 1976, Él se logró convertir, En el ganador del Festival Nacional OTI, Con el tema de que te quiero, te quiero, Él logró pasar por encima, De Napoleón, Sergio Esquivel, Felipe Gil y María Medina. De acuerdo con el Sistema de Información Cultural del Gobierno de México, El Zahuaripa es conocido, Por ser el mejor intérprete, Del gran compositor Antonio Valdés Herrera, Autor de preciosas canciones, Como el Cachanilla, Tierra Generosa, O Renunciación. Esto fue Famosos de Cerca, Dale like a este video, Y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, Para que así podamos rendirle un pequeño homenaje, A este gran intérprete musical. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, Espero que tengas un excelente día, Nos vemos muy pronto. Bye.